Hola gente, acá Gatotutos en un nuevo video para el canal y hoy les traigo y les voy a enseñar como descarar Google Chrome es algo que me pidieron acá en los videos de Youtube yo ya lo borré, como ven también me pidieron lo de OBS que también voy a hacer un siguiente video de como instalarlo así que bueno, ustedes sean pacientes bueno, antes de empezar también he visto que este tipo de acá me pidió colaboración no sé de qué se trata y no sé cómo un canal de tutoriales va a hacer colaboración con otro no sé qué tipo de actividad, pero bueno bueno, vamos con el tutorial como ven, ya tengo Google Chrome pero yo voy a Moxig a Firefox para que les quede mejor, digamos acá está Google Chrome así que nosotros tenemos que cliquearlo ahí o sea, ustedes tienen que buscar Google Chrome o Chrome tienen que buscar en Google y van a la primera página que es la que yo clique ahí después le dan a dejar Archam aceptar e instalar y les va a aparecer acá arriba mientras se los instala Chrome nosotros vamos a ir a sistema centro de control y gestor de paquete sinaptic ponemos nuestra contraseña y acá nos aparece todo esto que es como algo para instalar apps que si quieren saber cómo usarlo más o menos les dejo un video acá arriba en la esquinita así bueno vamos a ir al cosa que dice buscar y con mayúscula ponemos G, B y después en milúscula E, B, I se toma muy a pecho las mayúsculas y minúsculas esta cosa así que hay que escribirlo bien si no, no les aparece nada después de eso nos va a aparecer acá todo esto y nosotros vamos a este que dice G, D, E, B le damos clic derecho y marcar para instalar y acá nos dice que también se va a instalar el G, D, E, B, I le damos marcar y ahí está después de eso le damos a aplicar que está acá arriba aplicar otra vez y se estarán instalando los paquetes y el programa esto para qué sirve es para instalar paquetes de Debian que sean archivos para eso el archivo de Chrome o sea no es que mágicamente lo vamos a instalar desde acá esto le sirve por ejemplo como para Discord cosas así que ustedes quieran instalar como ven acá en la herramienta del sistema tenemos el instalador de paquetes GDI nosotros lo que vamos a hacer es ir a descargas y buscamos el Google Chrome yo en mi caso lo pongo en el escritorio acá está lo cliqueamos y se nos va a abrir con esto y si no se los abre con el instalador de paquetes le dan clic derecho y abrir con otra aplicación y buscan el instalador de paquetes es bien esperamos a que esto termine de cargar ahí está acá me aparece esto porque yo ya ya lo tengo ok yo ya tengo el Google Chrome o sea no no me deja instalarlo pero creo que el Google Chrome tiene una actualización así que me voy a dejar pero ya no quiero instalar la actualización por ahora ustedes le dan instalar paquete después de que les cargue todo esto después se les va a estar instalando y ya está y después lo pueden mover acá al escritorio o lo que quieran y así se ve el Google Chrome después le dan a poder poner lo que quieran todo ahí y bueno eso ha sido todo el tutorial espero que les haya gustado servido principalmente servido y bueno chau chau